Estamos con familiares de José Gabriel Ferreira, de 37 años, uno de los marineros de la embarcación Nuevo Viento, marinero que ha desaparecido y es por eso que estamos precisamente con sus familiares que residen en Necochea hablando sobre esta cuestión. Simón Ferreira, hermano de José Gabriel, ¿cuál es la situación de acuerdo a la información con que cuentan hasta ahora? Mira, al momento mi hermano se encuentra desaparecido, se lo vio por última vez en la embarcación el día sábado 15 a las 6 de la mañana, a las 1, 1 y 30, se lo fue a buscar para almorzar y aparentemente por cuestiones que no se saben no se encontraba en la embarcación, no es la primera vez que pasa en la misma embarcación, en el 2020 pasó lo mismo con el maquinista y nunca más se lo pudo hallar, entonces lo que solicitamos a toda la prensa, a toda la gente de Necochea, al intendente, a toda la parte política que nos den herramienta y que nos ayuden para que no cese la búsqueda, porque la última información que tenemos de parte de prefectura es que si en 48 horas no lo encuentran van a terminar con la búsqueda, entonces necesitamos que no terminen con la búsqueda y que sigan, que agoten todos los recursos necesarios para seguir con la búsqueda. ¿Qué función específica cumple tu hermano en esta embarcación? Era marinero, primer pescador era. Graciela comentaba aquí, el hermano, quien es el padre de tus hijos, que en otra oportunidad sucedió algo similar, ¿recordás ese hecho? El muchacho del maquinista del barco, en mismas circunstancias viajando de Mar del Plata hacia Rawson, que es el lugar de salida del barco, desapareció y bueno, lo buscaron las 48 horas que se estima que lo van a buscar y como no apareció, cesaron con la búsqueda. Lo que pedimos es que, aparte de las condiciones climáticas de estos días, no fueron las mejores para buscarlo, el avión no pudo buscarlo todos los días, el helicóptero tampoco. Recién hoy salió otro avión de la Armada, pero lo que queremos es que, dadas las circunstancias, se lo siga buscando hasta encontrarlo. Queremos que lo traigan a Pepe con nosotros de vuelta. Eso es lo que queremos, lo queremos acá. Graciela, vos y él son padres de cuántos chicos? De dos, José de catorce y Noah de ocho. Y nada, estamos desesperados, desesperados porque no sabemos más que esto. Y queremos que se llegue a la verdad, eso queremos. ¿Han tenido contacto ustedes, Simón, con autoridades de prefectura o de qué organismo? Viajó la mamá al sur con una de mis hermanas y mi cuñado, y ellos están ahí esperando noticias. Nos mantienen en contacto y nos informan todo el tiempo de lo que está sucediendo y lo que le informan a ellos. Es por eso que nos hicieron saber de que en cuarenta y ocho horas, si no encuentran a mi hermano, van a cesar con la búsqueda. Reiteramos entonces, ese es el pedido fundamental que hacen ustedes, que no cese la búsqueda. El pedido es que no cese la búsqueda, que se agoten todos los recursos, tanto humano, capital financiero, lo que fuese, para encontrar a mi hermano y que lo traigan de vuelta a casa. Hay una familia que lo espera, hijos, hermanos, amigos, la madre. Necesitamos que esté acá. No, 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 no Gracias.